El presidente Enrique Peña Nieto refrendó su compromiso con las personas con discapacidad para ajustar el marco legal que garantice se cumplan sus derechos. En próximos días estaré enviando al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas precisamente para ajustar muchas de nuestras leyes a los términos que están previstos en esta convención, para que seamos congruentes entre lo que postulamos y comprometimos y lo que las leyes que tenemos estén garantizando. Durante la ceremonia de instalación del Sistema Nacional para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, el primer mandatario dijo que en México se estima hay 7.6 millones de personas con discapacidad. Hoy sabemos que son aproximadamente 7.6 millones de personas las que tienen algún tipo de discapacidad. Pero esto deriva de encuestas realizadas por Inegi y por entidades públicas, pero no precisamente porque sepamos con la debida precisión quiénes son y en dónde están. Por eso parte de este esfuerzo y algo que hoy queremos comprometer es el que realmente dediquemos esfuerzos para que podamos tener un Sistema Nacional de Información sobre discapacidad en dos componentes básicos, el registro de personas con discapacidad y su sistema georreferencial. Al refrendar su compromiso con las personas con discapacidad, el Ejecutivo Federal afirmó que en su gobierno este sector tiene a un aliado. Y he de dar las instrucciones, aquí las doy públicamente, para que los titulares de esas dependencias, de esas secretarías del gobierno de la República, se reúnan al menos una vez cada semestre con las organizaciones sociales y puedan definir líneas de acción y de política pública para avanzar en este esfuerzo. Previo a este evento, en la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente Peña Nieto encabezó la firma del Acta de Instalación del Sistema Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Con información de Araceli Rivera, Notimex.